Sí, sí, bueno, la Supercopa da inicio a toda la temporada nuestra y para nosotros es el primer torneo del año oficial, así que con mucha expectativa y con mucha expectativa también de que se haga acá en San Salvador, que se haga acá en esta provincia fantástica, que ha tenido equipo también en la Liga Argentina y que también representada estuvo la temporada pasada en la 2 por la Fundación Volley, así que nada, la invitación especial para este gran partido para mañana a las 9 de la noche en la Federación de Básquet, porque creo que va a ser un partido entre el campeón de la Liga, de la última Liga, y el campeón de la Copa Argentina y finalista también, porque Obra de San Juan también fue finalista el año pasado, así que van a ver un gran espectáculo. Bueno, acá con Obras y Bolívar, lo mejor del volei nacional en esta finalísima y esta posibilidad de tenerlo al maestro Weber, que es un extraordinario ser humano, un gran campeón, un hombre que ha dejado muy bien sentado el volei en todo el mundo y justamente tenerlo acá con todo su equipo, es toda una experiencia inédita y una experiencia extraordinaria para que la aprovechen todos los jóvenes que juegan, que van a poner una oportunidad enorme de poder estar viendo el alto nivel que tienen y despliegan estos jóvenes, muchos de ellos en la selección nacional y que forman parte de esta movida de difundir profundamente este deporte. Han hecho un enorme esfuerzo de venir ni más ni menos que a Jujuy, al extremo norte de la patria, para dejar esta experiencia inédita y que de alguna manera nos permite tener una oportunidad extraordinaria para difundir este deporte que va creciendo mucho en los barrios, en la ciudad y en toda la provincia.